Hola, ¿qué tal mi gente? Bendiciones, un abrazo de parte de Tony Vargas de este lado. Continuamos con nuestra secuencia de videos informativos de defensa social, comunitaria, política. En el día de hoy nosotros queremos tratar un tema que está candente, real y efectivamente, en lo que tiene que ver con el partido revolucionario moderno, partido al que nosotros participamos, partido al que nosotros fuimos miembro fundador, y es que se está por cometer uno de los abusos más grandes, si se quiere, contra la base, en especial contra los líderes de este partido. Por ejemplo, llámese líderes que sean predicadores de la iglesia, líderes comunitarios, líderes religiosos, líderes campesinos, en el cual esta organización plantea a través de esta resolución, de esta resolución que vamos a mostrar aquí en pantalla, sobre lo que tiene que ver con la dirección nacional de elecciones. Esta resolución que está aquí, la pueden ver aquí, la pueden ver aquí, que habla de cobrarle a los aspirantes, a presidente un millón de pesos, a senadores, a diputados, a diputados habla de cobrarle 100 mil pesos para inscribirlo. Tremendo abuso. Regidores, 15 mil pesos para inscribirlo. Esto viola el derecho constitucional que tienen todos los miembros del PRM a participar en unas elecciones internas y a participar como precandidato para luego ser candidato. Entonces, solamente los capos, solamente los narcotraficantes, solamente los músicos, los cantantes millonarios, solamente los banqueros, y no quiero decir que sean malos ellos, tienen dinero, ¿verdad? Ahora, solamente los empresarios corruptos son los que van a poder participar en una convención del PRM, son los que van a poder ser aspirantes a un cargo electivo. Esto es un abuso y esto viola la constitución. Esta resolución viola la constitución, el derecho a elegir y ser elegido, es imposible de recibir una demanda en el Tribunal Constitucional para que esta resolución sea revocada, porque ningún partido en la República Dominicana cobra para inscribir a sus miembros para que participen como precandidato o como candidato. Solamente se le ocurre a un grupo de terrados mentales que tiene la comisión electoral, que impide a los aspirantes, a los pobres, a los humildes, a los descamisados, a los líderes de la base que participen. No solamente se conforman con dejar a la base afuera del gobierno, no solamente se conforman con eso, en este gobierno que lamentamos y criticamos eso, que más de un 80% de las bases está afuera, pero también le quieren cobrar para que participen en una aspiración a diputados, a senadores, a alcaldes, creo que son 100 mil pesos, a regidores 15 mil pesos. ¿Cómo esos líderes del campo van a poder pagar 15 mil pesos para participar para participar como aspirantes de regidores? Por eso que ahora mismo el PLD y la fuerza del pueblo están cogiendo mucha fuerza, porque están abriéndole las puertas a todos los aspirantes y a las personas que sean del PRM. Ojo con eso. Ustedes tienen que echar eso para atrás, esa resolución, ustedes tienen que echarla para atrás para que puedan participar. Los humildes también tienen derecho a aspirar. No solamente eso, que además, además de eso, hay una resolución de la Junta Central Electoral que es ella la que va, es ella la que va a administrar los procesos electorales, por lo que no es, es no alugar, es no posible el cobro, es ilegal el cobro que quiere hacer la Comisión Electoral a los aspirantes a caídos lesionarios, llámense regidores, alcaldes, senadores, incluso hasta el presidente, que le están cobrando un millón de pesos. O sea, que un pobre no puede aspirar a la presidencia del PRM, ¿cómo puede conseguir un millón de pesos? Un pobre no puede aspirar a diputados, ¿cómo puede conseguir 100 mil pesos? Para dárselo a ellos, ¿para qué? Si la Junta va a administrar los procesos electorales, no solamente eso, que es un golpe a la base. Yo le agradezco los mensajes que me han mandado del PLD y de la fuerza del pueblo y de otro partido, para que yo participe con ellos, pero yo voy a luchar aquí en este partido, porque yo soy miembro fundador en el PRM, para que las cosas se hagan bien. Así que echen eso para atrás, ese cobro. De lo contrario, nos mantenemos en sección para irnos al Tribunal Constitucional. Artículo 6 de la Constitución. Toda resolución, ley, decreto, ordenanza que sea contra la Constitución es nula del pleno derecho. Bendiciones, un gran abrazo y favor compartir este video, los que están aspirando en el PRM. Exigimos, como en todos los partidos, el no cobro para inscribir a las bases a participar a una candidatura. Bendiciones, un gran abrazo.